hola gente garganta seca hola 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 gente si estoy aquí soy el master con un nuevo vídeo de stealing the diamond de henry stickman a jugar yeah stickpage aquí son otros dos anteriores Espera, vamos a jugar... Ejem, ejem, ahora... Como mayor, aquí declaro el exhibit arqueológico... ¡Open! No creo, ¿no? A lo bestia no creo que lo consigamos... Uy, aquí hay muchas opciones, va a ser a lo bestia... El teleporter, tío... Siempre hay que probar el teleporter en este juego... Oh... ¿Ha funcionado, en serio? No me lo sé... Falcon Punch, hay que probarlo... Solo una persona puede hacer el Falcon Punch... Vale... Voy a... Probar desde el principio... Porque quiero probarlo de entrada a lo bestia... Porque... Yo creo que va a ser el fail y digo, vamos a hacerlo, venga... A ver... ¿Una moto? Es una moto, ¿verdad? ¡Jajaja! Es un mono patín... Eh... ¿Qué? 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 Reti, reti, reti... Eh... ¡Jump! No funciona, ¿verdad? Emm... Sí, la inercia, ¿sabes? ¡Ram! ¿Este es bueno? Bueno, dadme un segundito. Quiero saber que hacía la K, de la kick, de la patada. Ah, vale, nos estrellamos sin más. Ya está bueno, Wally. Vale, ahora volvemos a hacer run. Pasajero Topros. Ah, mira. ¿Por qué hay una pera con boca? ¿Puedo hacer click en la pera? No sé para qué, pero puedo hacer click en la pera. ¿What? Se han quedado, ¿no? Es más pesado lo que parece. Ay, no, no, no me he confundido, tío. Bueno, da igual, no importa. ¿Puedo hacer click en la pera, tío? ¿Por qué puedo hacer click en la pera? ¿Es un empujo o algo? ¿Puedo hacer click en los cuadros? Baja. A ver, esta frase tiene un significado. La traducción que suele usar, no sé decirla. Deja de vaguear, vamos. Y hace algo. Pero traducción literal es, deja de estar colgado y hace algo. Y por eso dice, jeje. ¿Lo pillas? Vale, paro. No solo queda el escudo. Y es que se ha aventado a dormir. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Basket? Dice que haber prestado más apeteación en las clases de física. Bueno, pues entonces el otro, ¿no? El Toe Caible ¡Eh! ¿Ves? ¿Hay algún logro por clicar en los...? No ha tenido que usar mi cianos ¡Mierda! ¡Ah! Dos estrellas a los GTAs Branch Pero te has dejado el diamante ¿Pensasteis de que eso iba a funcionar? ¡El rinco es para el cianos! ¡No, Johnny! ¡No, Johnny! Dos estrellas Ya viene el helicóptero O sea, el Frank, ¿en serio? ¿En serio es esto? ¿Vale? No sé qué es el que hace el otro Me sigue a mi cara que va Vale Vamos a probar ahora lo que quería Que es el otro ¡Ah! No, tío Lo he jugado en el principio Vale Estoy jugando a Nave ¡Ah! Se me ha pegado Se me ha ganado ¿What? Vale No me ha dado tiempo Pulsar entre la rama y la piedra Y te disparan Te atropellan y dice Puedo ver que todas esas horas De jugar a videojuegos Han mejorado tus reflejos Espera Y dice ¡Oh! Espera ¡Ah! Vale Al río Tiene el diamante ahí Agresivo Agresivo Vamos a probar el otro El sneaking El teleport funcionó Cosa que no me... Vale Solo hay una forma de hacerlo Por arriba Y otra por abajo Vamos a probar estas ¡Ay! ¡Ay! Que no llegaste ¡Ah! Para atrás ¡Ah! ¡Ah! ¿What? Flip flip bro ¡Ja! Vale No sé traducir eso exactamente Pero si lo entiendo ¡Vuela! Apágalo ¡Ay! No funcionó Adiós ¡Ja! 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 Eres... Tienes suerte Siempre quise ir al espacio Vale Ahora hace primero el de arriba Y luego vamos por... Por todo el centro Like pros Yo creo que este va a ser el único juego Que un teleport va a funcionar Lo mejor es que hemos oído... Hemos oído un yes Justo cuando he dicho Que es el último... El único juego Vale Es que no funcionaba El picnic Vamos a probarla Es difícil ver cuando es invisible No tiene sentido Pero vale Sabía que iba a ser el picnic Es el más estúpido Joder Rápido Se ha movido ahí ¿Eh? Una port... Tenemos que probarla Portal Gun Va a salir mal Seguro Pero tenemos que probarla Portal Gun ¡Caía infinita! Vale, básicamente te cuenta De que, como funciona Y que está hecha, y pone de repente Ah, a propósito, si quieres una medalla Clica aquí, no me da ninguna medalla Pero bueno, a lo mejor me la da, no sé Drop Yo que sé, este juego No sé si va a dar función o no, este juego Hace lo que haga la gana La misión imposible Vale Espera You guys good, te has cortado You know, please, ¿no sangras? ¿Qué pone? No sé qué pone ahí Cau... Te dice, a lo mejor es cicatrizado Y pues no sangra, no sé Bueno, sigamos El martillo ¿En serio? No suena el arma ni nada Ey, no me ha dado tiempo a pulsarlo Voy a fabriar A propósito, yo le pago Ah, no, no, no Un caño, no, realmente O vale Casi lo consigues Casi ¿Por qué? ¿En serio? A veces también me quedo así Una barrera Y nos han enterado, ¿en serio? Ha fallado todas las balas Tío, esos... Esos person shooters Que lo hacen parecer muy fácil Snapneck ¿En serio? ¿Todo bestia? Te lo dije, tío Te lo dije No, no pillo del todo Pero bueno Jump Bajar muy mal Me sorprende Que hayas llegado tan lejos Con ese llamante tan pesado A mí también, la verdad Tirarlo encima, ¿no? Si, yo creo que la has matado un poco No ha detectado Madre mía No, pero Por favor Ay, de fiesta ¿No te pillan? Madre mía Que probazo Mola Bueno, pues Hasta el siguiente vídeo Adiós Díos Mola